Música Quiero tenerte cerca Yo quiero estar contigo Yo quiero ser abrazante Quiero ser amante Y ser tu amigo bien Yo quiero ser abrigo En las noches del frío Yo quiero ser el aire Para no sentar tu luz de secar Y viajar contigo a un lugar Es bonito Donde solo exista la felicidad Que lindo Y viajar contigo a un lugar Es bonito Donde todo el mundo Solo venga el amor Que arriba el amor ¡Ay, feliz de ser amor, puta rey! ¡Oye! Uw, uw, u, 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 u... U, 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 u,... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!